hola amigos y seguidores bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso el cuidado diario de nuestro kefir como podéis ver ahí tenemos nuestro kefir que ayer lo descongelé fuera de la nevera y lo puse a fermentar como podéis ver ahora lo que hacemos es con un colador de plástico y utensilios o de plástico o de madera recomendable y ya lo veis hemos colado nuestro kefir lo movemos con mucho cuidadito lo que nos queda abajo lo podemos consumir directamente como probiótico indiscutible que ya sabéis que es y lo demás lo volvemos a añadir al bote que de hecho hoy ha crecido bastante solo en un día y yo le añado leche semi desnatada como vais a ver ahora y nada sería devolverlo a su carro donde lo dejo fermentando por otras 24 horas que deciros que es muy sencillo que veáis los otros vídeos que tengo desde el kefir como congelarlo como dejarlo en la nevera os comento este verano lo he tenido por dos meses en la nevera arriba y el kefir ha servido lo que pasa que lo regalé y este es descongelado de los últimos que congelé lo descongelé fuera y después lo fermenté lo colé le añadí su leche y ya podéis ver cómo está el leche semi desnatada bueno pues cualquier duda ya sabéis os ponéis en contacto por comentarios un besito y gracias por vuestro apoyo siempre